Estamos en el barrio 300 viviendas, donde funcionarios del Ministerio de Obras Públicas están visitando la obra de construcción de estas 300 viviendas que están viendo el avance de obra. Gracias. 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 No, pero te contesta todo, no es que yo no te quiero contestar, pero técnicamente te voy a hablar mal. No, no, está bien, está bien. Muchas gracias, eh. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo estas obras juntamente al Intendente y al Ministro, Alberto Rodríguez Sá, en una mañana increíble, como si el frío se hubiera opacado. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 para toda la ciudad de Villa Mercedes. Y seguimos este recorrido donde se está sumando más gente alrededor del Ministro que, como le digo, una calidad de día magnífica. Estamos transitando en este momento y mucha gente alrededor acompañando al Ministro y al Intendente Maximiliano Frontera. Estamos yendo a una de las casas que es para discapacitado, que, como ustedes lo pudieron escuchar, tiene las aberturas más anchas. Y la casa es aún un poquito más grande para que ustedes la puedan conocer. Estamos acá. FM Latina está llevando todas las instancias de lo que sucede directamente de este barrio 300 viviendas. Ya estamos llegando a una de las casas. Bueno. 103.9 mostrándoles todo lo que sucede en una cobertura exclusiva. Esta es una de las casas para discapacitado, porque tiene la abertura más ancha que las normales. Esta es una de las casas para discapacitado, porque tiene la abertura más ancha que las normales. Y también vamos a intentar hablar... Bueno, ahora ingresamos. Bueno, el 5% de todas las viviendas que estamos realizando cumple con esta característica, que son casas adaptadas, en el cual cumplen con lo que son el despeje de los pasillos que tienen un metro libre para que puedan circular. Igual que el baño, que es más ancho, si pasen por acá les mostramos, son más anchos para que puedan circular, para que puedan ingresar, ¿no es cierto? Concillos de ruedas. Igual que todos los despejes de las puertas son más amplias. Así que el 5% de las viviendas, que en este caso son 15 en esta primera etapa y 15 en la segunda etapa que viene, en el cual tienen esta característica. ¿Cuál es la medida normal de una abertura con distinta a estas aberturas que son especiales? Este es un metro libre para que puedan circular. Las botas tienen 80 centímetros, son más chicas, son 20 centímetros libres. Y los pasillos son más amplios para que puedan circular y puedan hablar con alguna silla de ruedas. ¿Cuál es la decisión política de pensar en las personas con discapacidad, en este caso en estas viviendas? Nosotros lo que es la Secretaría de Viviendas, en las distintas leyes, incorporamos siempre el 5% de las viviendas con estas características. O sea que las venimos incorporando y venimos trabajando de esta manera en la provincia para incorporar lo que es las casas con características diferenciales para aquellas personas que lo necesitan. ¿Es lo único que tienen las casas que son únicamente con abertura y con pasillos más anchos? ¿Es lo único que tienen? Lo que se busca justamente es que puedan circular de manera cómoda, libre y que no tengan estorbos a la hora de ingresar y poder moverse. ¿No es cierto que es la principal dificultad que van a tener? A su vez cuando ingresen al baño van a estar adaptados para que la persona pueda ingresar, pueda acceder a los distintos dispositivos que necesitan de manera cómoda. Que pueda abastecerse de manera individual y poder realizar lo que requiera en esta situación. ¿De manera estructural va a estar siempre en una esquina para que puedan ingresar con lo que es la vía de acceso? Se busca que estén en una esquina para que no estén apareadas justamente, para que estén solas, para que tengan la posibilidad de ingresar y distribuirse de la mejor forma. ¿Nos va su nombre, ingeniero? Lucas Caimes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la explicación. Bueno. Lucas Caimes. ¿Caimes? ¿Caimes? ¿Cómo es la presentación? Caimes. Seguimos disfrutando de todas estas casas tan lindas que está haciendo el gobierno de la provincia de San Luis. Y tratamos nosotros de evacuar cualquier pregunta para que de esa manera ustedes puedan entender la construcción de la cual se ha hecho este lugar. La continuidad del barrio es hacia el oeste. Por cierto que vamos a tener circulantes lo que son manzanas, colindantes y lo que es la parte de atrás va a ver con la licitación que estamos abriendo ahora el 15 de este mes. Perfecto. ¿El 15 se abren las 300 viviendas? El 15 de julio se está haciendo la apertura de las nuevas 300 viviendas de Villa Mercedes. ¿En qué lugar van a estar ubicadas? Bueno, van a estar emplazadas en la continuidad de este barrio y van a haber dos manzanas en las cuales colindan hacia el norte y hacia el sur para terminar lo que es el perímetro de este barrio. ¿Va a tener lo mismo el tema de la preservación del ambiente? Tiene las mismas características constructivas en las cuales se trata de incrementar lo que son las eficiencias térmicas. Van a contar también con lo que es termotanques solares y con todo lo que es el equipamiento electrónico que tienen dentro de estas viviendas. Ingeniero, cuando hablamos de la construcción que es térmica, ¿a qué se refiere cuando hablamos que es térmica? En realidad lo que se incrementa son las eficiencias térmicas, las pérdidas de energía. Entonces, lo que se logra es incrementar lo que son las temperaturas en el interior de la vivienda con menos energía. Con menos, claro, con menos energía se incrementa lo que son las eficiencias térmicas tanto en verano como en invierno. Se mantiene más caliente en el invierno y más frío en el verano. ¿Y cuál es la diferencia entre un bloc normal y un bloc de los cuales están usando? Bueno, estos bloques que están usando son los horribles celulares. Estos horribles celulares lo que hacen justamente es incrementar las eficiencias térmicas, que haya menos pérdida de calor entre lo que es el exterior y el interior. Muchísimas gracias. También han cambiado la técnica de construcción con respecto a los techos, ¿verdad? Sí, los techos son de termopaneles. Estos termopaneles ya vienen, ¿no es cierto?, ensamblados con lo que es chapa y tienen lo que es tergopol. Entonces ya vienen, bueno, vienen armados y se ensamblan en lo que es la obra. Son termos sellados. Exactamente. Tenemos también el tema de la iluminación. ¿Cuál es la característica que va a tener? Bueno, la iluminación van a ser todas leds en el exterior, ¿no es cierto?, lo que es la iluminación pública. Y en el interior va a quedar todo armado justamente para que también sea incorporada esta iluminación. ¿Cómo se entrega? Y esta nueva modalidad que entregando el barrio totalmente iluminado, pavimentado y con todos los servicios. Sí, el barrio va con todo lo que es la infraestructura. Viene con lo que es hormigón, es decir, asfalto, hormigón en este caso, fibra óptica, cámaras de seguridad, luminarias públicas, bueno, y todo lo que conlleva al interior de la vivienda. Ingeniero, ¿cómo se van a entregar las casas? ¿Cómo van a ser entregadas? Le entrega, lo realiza lo que es la Secretaría de Vivienda, ahí se le va a contar algo. Estamos con el Secretario de Vivienda. Bueno, la pregunta de todos, ¿no?, como era mi compañero. ¿Cuándo se entregan las viviendas? Nosotros estamos esperando la terminación del mismo. Ya estamos trabajando en los listados de todos los encriptos que ya tenemos. Vamos a revisar cada caso en concreto y en particular para que sea lo más claro y transparente y que realmente el que tenga y vaya a vivir en una vivienda esta sea con todos los requisitos, que haya cumplido todos los requisitos. Se ha anunciado la construcción de 300 viviendas más. ¿Esto va a ser lindante a este nuevo barrio? Sí, así es. Nosotros cuando hablamos, o sea, hablamos como de vivienda, pero tenemos que hablar de política habitacional. O sea, va mucho más allá de solamente una vivienda. Si nos ponemos a ver en este barrio, este asfalto es política habitacional, le mejoramos la calidad de vida al que va a vivir. Si hacemos una plaza es política habitacional. La nueva ruta que vamos a hacer acá en el ingreso es política habitacional. Todas estas acciones las coordinamos nosotros con los intendentes, con el Ministerio de Obras Públicas para facilitar el que vive en el barrio tenga un acceso mejor, tenga una mejor calidad de vida. No vamos, no queremos hacer viviendas en lugares alejados, en lugares complicados porque después generamos, si bien va a estar, la familia va a tener su vivienda, pero le generamos un conflicto también en movilizarse, que le queden sin asfalto, o que no tenga todos los luz, agua, cloaca correcta. Por eso muchas veces demora en la construcción de vivienda, porque hay que preparar los terrenos. Primero los terrenos tienen que estar a nombre de una municipalidad o del gobierno de San Luis. Por eso se han demorado en algunas localidades la construcción de vivienda. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver que estén los nexos listos. Una vez que estén los nexos listos, ya recién empieza la construcción. O sea, las dos cosas en simultáneo, pero teniendo las factibilidades, que a veces es algo muy complejo. ¿Cómo está publicado el tema de la lista de los beneficiarios? Nosotros ahora estamos trabajando en el listado. Porque estamos haciendo un filtro, ¿por qué? Porque ha pasado bastante tiempo desde la inscripción ahora, entonces nosotros tenemos que corroborar. Hay datos que hay que actualizar, porque había casos que ha tenido un hijo y ahora tienen tres. Hay casos de que se han inscrito una pareja, se han inscrito los dos, entonces hay que corroborar cuál de los dos es. O sea, hay diez mil situaciones que se están analizando en este momento. ¿Esos casos específicos ustedes mismos se encargan de corroborar la información? Sí, estamos corroborados. Nosotros la información, tenemos un equipo de asistentes sociales que están visitando. O sea, queremos que sea lo más claro posible la inscripción. O sea, no solamente la inscripción, sino la adjudicación. Bueno, para los ansiosos que están esperando, ¿cuándo es la apertura de sobres para la construcción en sí? El 14 de este mes ya arrancamos con la apertura de sobres. Y bueno, la verdad que muy contento porque ahí recién estuvimos con uno de los obreros que tenía una alegría. Él no va a vivir en esta vivienda, pero esa vivienda, este barrio, le va a dar un año y medio de trabajo a cientos de familias en Villa Merced en forma directa y en forma indirecta. Que eso, la verdad, que en una economía tan complicada, que venimos con un problema mundial, un problema nacional, que se inyecte más de cinco mil y medio millones de pesos a Villa Merced, la verdad que es muy, muy importante. Muchas gracias. Muy amable. Con la palabra del secretario. Bueno, seguimos. Bien, gracias. Gracias.